4 Ay, mi toque pa' los ranchos Ay, mi toque pa' los ranchos Hay mucha gente patrulla en el comando Equipos sofisticados Reconando y subordinados Adquiremos este diseño Con el pueblo rey Quiero darme la carta De la vaca De la distancia de aquel Traigo buenas tijerías Y las madrieras No han puesto los chavalos No me gusta llevar el frente Y no me gusta mi gente Lo muevo en este rancho Pero no mucho se acercan Porque los arremangamos No me gusta hacer un lado Rígale el chubado Para reventar Ay, mi toque pa' los ranchos Ay, mi toque pa' los ranchos